Cosas de la infancia Caimadero, ¿quiere el jugo? Claro, ¿de qué lo quieres? ¿De naranja o de refresco? ¡Dámelo de naranja! ¡Tenga, son 25 pesos! ¡Pero eso está barato! 25, 10, 15, más 30, ¡tenga! ¡Este caimadero va a tener mucho dinero! ¡Caimadero, caimadero, caimadero! Cosas de la infancia ¿Qué más yo ya tengo? Cosas de la infancia Cosas de la infancia Cosas de la infancia ¡D bomberada que voy a hacer! ¡Suscríbete! Cosas que marcaron nuestra infancia, parte 2. ¡Maiquilio! ¡Maiquilio! ¡Ay, yo sé cómo voy a venir! ¡Maiquilio, tomo cinco pesos! ¿Qué pasa, amiguita Chanc? Ay, si vienes tú, no te mencionas cinco pesos, ¿no? Amiguita, ¿y mi cinco pesos? ¿Qué cinco pesos ni qué cinco pesos? Yo vine a buscar ahí, te fue para que juegue con mi camión. ¡Vamos a jugar y tíralo para acá! No, Mikequilio, tenemos que jugar de este lado. Píralo permiso a tu tío. ¡Ah, bien, espérame ahí! Tío, ¿qué va a salir? ¿Usted va a poder jugar con mi amiguita Chanchi en la cama? ¡Usted no va para allá! Tío, pero... ¡No! ¡Voy, pa' voy! ¡No! ¡No! ¡Pero tío! ¡Que no! ¡Yale! ¡También yo no quería! ¡Yo no quería salir a él! ¡Amiguita, ¿qué tal yo nos vamos? Amiguita, yo no puedo salir a jugar a ti. Eidia, yo ya pensaba que lo iba a dejar salir, bueno, me voy yo. ¡Abunda la caca! Cosas que marcaron en su infancia, parte 3. ¡Yupi, cari, me tiro a este juego! ¡Cara luna, Mikequilio, dale duro! ¡Para toque silencio para que tu barriga no se recuente! ¡El barriga no estaba miendo, vamos a seguir jugando! ¡Para bien, mancándose! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Eh, Mikequilio! ¡Pare, bulla, que ustedes quieren ahí! ¡Pare, bulla! ¡Yo no estoy haciendo bulla, no! Y acuérdense, yo le dije no me hagan bulla, porque yo me voy a dormir. Y bueno, tío, yo no estaba haciendo bulla. ¿Usted está comando, co? Porque yo no escuché cuando usted le dijo que iba a romper. ¡Y aquí, usted le está poniendo respeto! ¡Mamá, lo mejor me voy! Tío, pues para soledad y pues sopecha. ¿Qué es esa cosa que se llama respeto? ¿Usted quiere saber lo que es respeto? ¡Pero claro, tío! Yo quiero con Okai a ese hombre. ¡Ah, tú lo vas a conocer ahora! ¡Este repete! ¡Y hasta que nos viendas en la calle, no se repare de ahí! ¡Tío, pero es el hombre que lleva con Okai! ¡Uy, tío! ¡Abunda la caca! Cosas que marcaron en nuestra infancia. ¡Amiguitos, párala, que vos que nos van a tirar hasta el mundo! ¡Ya, amiguitos! ¡Qué velocidad! ¡Esto va con la velocidad suya y la uña juntada! ¡Marquín, yo no estaba tirada! Yo sí siempre tirada, amiguitos. Lo que pasa es que eso ya lo hice. A ver si tú sabes que yo no sabía por qué yo sí hice tirada. ¿Y qué fue lo que dijo? ¡Pero apárate, amiguitos! Yo tengo sed. Llegó a mi casa a beber agua. ¡Apérame, oíste! ¡Marquín, yo tengo que para aquí, no te quedes! ¡Está bien, amiguitos! ¡Está bien, amiguitos! ¡Marquín, yo pude que tú vas! ¡Venga para su casa ya! ¡Ya, tío! ¡Pero ya te veo el agua! ¡Usted tiene! ¡Portar el cabezón! ¡No nos va a salir en tres meses! ¡Y vete para allá adentro! ¡Tú verás! ¡Me vuelvo a mi casa y me arrepiento! ¡Este es tu sobrino! ¡Ajá! ¡Se mamó! El miedo más grande de la infancia, parte 5. ¡Bim, bim, bim! ¡Qué divertido este juego! ¡Ay, no! Yo estoy como cansa. Yo voy a llamar a Marquilio a ver si me quiere ayudar. ¡Marquilio! ¡Ya me está llamando aquella loca! ¡Dime, Felipe! Marquilio, tú me puedes llevar esta leña para la casa, por favor. ¿Y tú no estás viendo que yo te juega? Marquilio, ven, por favor. ¿Y qué te digo a ti que yo quiero llevar la leña? ¡Me voy, vete! ¡Ajá! ¿Tú te vas a dar más criado? Tú verás. ¡Alo! Aquí hay un niño que está de más criado. Yo creo que te va a mandar a la policía, por favor. ¡Ay, no! ¡A la policía, no! Míjame que está ahí, niño, que está de más criado. Mire, ese que está de más criado. Vamos, hermano, porque tú estás preso por la turnada de Tulile. ¡Ay, te impresa! ¡Cuidado que llora! Solo voy a hacer un hombre porque está de más criado. ¡Ay, chuta, yo no voy a hacer más criado! ¡Ay, no, manito! No llamo a la policía, yo le voy a caer. ¡Ah, no le voy a caer! El miedo más grande de la infancia, parte 7. ¡Uy, me está divertido! ¡Estoy juegando! ¡Oye, mamá, que le ha cuidado que por ahí andan los roban niños! ¡Ay! ¡Ya andan aquí! Los roban niños que andan por ahí se están llevando todos los niños que hay en la calle. ¡Ay, no roban niños! ¡Mira un niño ya! ¡Ay, no roban niños! ¡Ay, no roban niños! ¡Ay, no roban niños! ¡Ay, no roban niños! ¡Melo malo, papá! ¡Ay, no! ¡Yo me voy a caer a mi casa! ¡Adiós, mi hijita! ¡Gracias por mi casa! ¡Ay, tú! ¡Estaba bien ahora mismo! El miedo más grande de la infancia, parte 8. ¡Pero, pero! ¡Yo tengo mi coche allí! ¡No me lo voy a comer! ¡Ya ver! ¡Me lo voy a comer para allí! ¡Estoy mi coche sangueño! ¡Ey, Marquily! ¿Qué te vas a hacer con ese bizcochito? ¡Ah, amiguita chinalai! ¡A comerme lo que tengo hambre! ¿Tú me puedes dar un chino de tu bizcocho para gustar y me lo comentar más de la India? Amiguita, ¿es que ese bizcocho es mío? ¡Pero, Marquily, dame un chino! Bueno, amiguita, yo lo voy a pensar primero. Amiguita, yo tengo a la ir, pero un chino, ¿eh? ¡Ay, mi bizcochito! Bueno, amiguita, no era un chino, ¿es que iba a comer? ¡Ah, tocaría! ¡Ya te acabo! ¡Ay, no, amiguita! ¡Yo no tengo a la ir, mi bizcocho, que tú le pate a la cama! ¡Pero, amiguita, no me lo chino! ¡Ay, no, amiguita, ya me lo acabo yo! ¿Cuándo descuidas a un niño por un segundo? ¡Estoy mi emoción! ¡Cuándo descuidas a un niño por un segundo! ¡Cóndena! ¡Y esa jodía bulla! ¡Ah, tío! ¡Ese es un jueguito que me regalaron! ¡Mire! ¡Cóndena! ¡Deja esta verna que es esa moleta! ¡Era, tío! ¡Haz ese cena bacana! ¡Cóndena! ¡Yo no le hablo a usted! ¡Cóndena! ¡Te lo vuelvo a decir a cuando sobra pa usted! ¡Está bien, tío! ¡Yo no le hago y vas a nada! ¡Yo espero! ¡Ay, condenado! ¡Si yo te agarro! ¡Era cromiendo, tío! ¿Cuándo? Un niño dice que no le tiene miedo a nada. ¡Ey, ya le aceleró rapidísimo! Amiguito, yo venía calibrando y le di lejísimo. ¡Ey, ya, amiguito! ¡Tú serás mentirosa! ¡Tú no tienes miedo a calibrar! O sea, yo no le tengo miedo, ¿será tú? ¡Ya! ¡Yo no le tengo miedo a nada! ¿Estás segura, amiguito? ¿Que tú no le tienes miedo a nada? ¡Pero claro, amiguito! ¡Que yo no le tengo miedo a nada! ¡Ah, ok! ¡Mírate esa bata que viene ahí! ¡Cala, amiguito! ¡Tan bonita así! ¿Y eso? ¿Que no le tenía miedo a nada? ¡Ese pendejo! ¿Será ahí que tiene miedo? ¡Mira cómo se le mandó a la vaca! ¿Cómo los niños se hacen novios? Parte 2 ¡Ay, qué morrimiento! ¿Vamos a jugar? ¿Y qué vamos a jugar? Vamos a hacer una competencia de que haga la trenza más rápida ¡Está bien, loco! ¿Qué hicieron, amiguito? Mira aquella niña en el suéter negro ¿Y ya le tiras consigo? Sí, está bien ¡Está bien! Dijo a mi amiguito que si tú tienes novio ¡Está bien! Ella no tiene ¡Pero dile que me dé amores! ¡Está bien! ¿Qué dijo el que le dé amores? ¿Pero dile al que me lo venga a decir a mí? Cuando él venga, dile que no me lo venga a decir a mí ¡Ah, pues dile al que si no me quiere decir nada, yo no voy a hacer nada! ¡Está bien! ¿Qué dijo el que si no le voy a decir nada, que no van a hacer nada? ¿O bueno a lo que le digo? Dile que sí ¿Lo que ella dijo? ¡Está bien! Dijo ella que sí ¿Qué? No ¿Cómo los mayores presenten las cosas? Parte 3 ¡Ah! ¡No, mi cariño, mi tiro de correo aquí arriba! ¡Mai, quiero! ¡Déjate corriendo para que no se caiga! ¡No, tío! ¡No se crepuque! ¡Yo no me caigo! Condenado, ¿usted está seguro que no se caiga? ¡Seguro, segurísimo, tío, que yo no me caigo! ¡Yo soy un equilibrista! ¡Mire! Hombre, no me llames cuando usted se caiga ¡Ay, tío, ayúdame, me caíste! ¡Mire, voy a ir condenado! ¡Párese como usted pueda! El miedo me sacaron de la infancia ¡No mirá si te agarro! ¡Satapillo! ¡Que no me va a dar aina! ¡Chanchi, para que le acerren una de las aguas! ¿Usted me tiene ahí? Bueno, tío Yo no sé, pero no ¿Qué tan poca? ¡Chanchi, como tú tomas esaica del agua, lo barres para acá! Bueno, tío, ya quisiera, pero yo tengo un tabaco chubasco Bueno, tío Y a mí me agarra la cabeza ¡Ese es el problema! ¡Venga, mamá, venga, porque se mueve esta patilla! ¡Ay! ¡Ay, patilla! ¡Tío, marido, no puede respirar porque se me dio la patilla! ¡What! ¡No puede respirar! ¡Para mí! ¡Papadilla! ¡Ay, no, tío! ¡Ya no quiero patilla! ¡Ay, no! ¡Ey, Dios! ¡Tígame lo que le dio manche! ¡Ah, sobrino! ¡Me entiendo cuento para no limpiar el patio! ¡Limpio el lucha! ¡No, tío, tío! ¡Tígame lo que le dio la patilla! ¡Abunda la caca! El miedo más grande de la infancia ¡Para dos! ¡Dale! ¡Feliz, vamos a volar la gallina! ¡Ay, sí, vamos al paso, pero para que tío Barrio no se dé cuenta! ¡Pues, dale! ¡Vamos! ¿Está bien? ¡Ah! ¡Ah, silencio, Feliz, para mí escuchar! ¡Mírala ya! ¡Abre, gallina! ¡Abre, gallina! ¡Abre, gallina! ¿Y qué es lo que le está haciendo a la gallina? ¡Ay, tío! ¡Echá que le ha comido a la gallina! ¿Usted no está bien? ¡Eso no fue lo que yo vi! ¡No le da caso a Marquillo, que él no va a hacer nada! ¡Que yo no voy a hacer nada! ¡Ay, se mueran con ella! ¡Tío, no fui yo! ¡Ay, tú verás si yo te agarro, paturo! ¡Feliz, vamos, que no va a dar! ¡Y así nos avimos! ¡Ah, no va a dar, Tori, Felipe, ahí no va a dar! ¡No se vean más nada, porque tú veas! ¡Ay, se me sale un peí! El miedo más grande de la infancia Parte 4 ¡Y ya, la amiguita! Yo tengo tanto frío que no tengo nada ¡Sá! Yo tengo tanto frío que le corría el abrigo a mi tío ¡Mentirazo! Yo tengo más frío que tú ¡Mira cómo yo siempre estoy! ¡Ay, yo! ¡Ya estoy! ¡Cuál es la abulla condenada! ¡Ustedes tienen los dos! ¡Sí, condenada! ¡Ay, yo me he condenado! ¡Se me va a pelear dentro de la habitación! ¡Y sin una abullita! ¡Pato, está bien! ¡Vamos y no calladitos me voy! ¡Ah, condenado! ¡Incaela, que me va a decir! ¡Ay, tío! ¡Con la chacleta, no! ¡No, no! ¡Logo, se me va, Incael! ¡El perro rápido! ¡No, Incael, no! ¡La guagua, chacleta! ¡Ya entienda, borita! ¡No guagua, chacleta! ¡Abunda las ca relevantos! El miedo más grande de la infancia ¡Uy, me tiro! ¡Vete y de un yicito! ¿Estás quedándolo? ¡¿El baile en el barrio entero de hoyos! ¿Y lo que me tiene en vidrio a mí? ¡ following my friends! Bueno, yo soy un hombre ¡Makranquilio! Yo soy un niño Yo no he por atamar de la calle ¡Makestre, loco! ¡Designante! ¿Cuándo hay que haber picolmado? ¿Usted sabe que? Ni o no hay que haber picolmado ¿Y qué? ¡Ajá! El miedo más grande de la infancia Es la aranja más bonita Me van a caer una mata en el escárrafo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ya tiene el olor Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, me loco una mata Ay, quíteme la quíteme la quíteme la quíteme ¡Aquíndala, caca! El miedo más grande de la infancia Parte 4 Amiguita, tu lele Vamos a jugar Hay que se ame, hay que matarme Qué divertido Mira, que es más bico que tú Y estás como loco Yo soy más bico que tú Pero yo soy un bico que saco la lengua Y yo soy un bico que hace pechar a tu, ¿verdad? Ay, Marquiri y Tulila se van a joder Si un gallo de esos cantos Todavía se van a quedar bico Para toda su vida Ay, Marquiri lo vimos Ay, Marquiri lo mismo Ay, Dulila No se me quita la victura Ay, Marquiri los ojos míos están Rams Genаки Ay, un médico que se me quita la victura Ay, un médico que se me quita la victura Los ojos míos no puedes respirar Ay, no quiere ser más bico, ¿no? Ay, mamá ¿Quieres citarte más bico o no? Y no quería ser bico con bico El miedo más grande de la infancia, parte 3 Amiguitos de Sustanejo, apara la polota Ya, yo me quiero, tú nunca la metes Yo no la metí, porque tú estás muy ponido, buen bruto Mira, buen paposo, ven, entradá Mira, buen bruto, yo sí la meto Ajá, Mike, le estás jugando con Sustanejo, ¿verdad? Ay, maldita, tú no se lo voy a decir a papi a mami, ¿verdad? Que no se lo voy a decir y para el cólmon y para la escuela, cuídate Ay, maldita, por favor, no le digas que yo no fui a la escuela Ajá, le voy a decir a papi que estás jugando con Sustanejo Cuando él te dijo a ti que no jugarás con él Y que no fuiste a la escuela Y que también estás jugando con el uniforme de la escuela Ay, maldita, yo lo digas papi, que me va a dar ahí, pero Le voy a decir que te dejo con la correa que más duele Ay, con la correa no Abunda la caca El sueño de todos, niño Qué felicidad yo tengo, yo tengo mi motor, aquí está la llave Pero, espérate, yo tengo que limpiarlo A ver, voy a salir a devuerte mi motor Ay, maldita, por favor, te ayudas Lo voy a sacarlo ¿Tú me van a sacarme un이에valho? Yo tengo que limpiar a sal, aquí me diste mi motor Eh, niño, si mi nombre meentre온 Mono Groy Aquí se retro самые uff Mirá, mira Coco te mi estás viendo Me voy a parar aquí para que veas es mí Bueno, para si que veas No me apoyas, para que me den una buena Ay, Kino, ese wanto el 120 o ¿sabieras? ¡Pero! Pero claro Yo lo compré trabajando Así que ya no sé cómo es suena No sé qué levantas ¡Marquino! 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 ¡Que me! ¡Ale! ¡Ya se sabe en una moto de trabajo! ¡Oye lo que voy! ¡Aaah! ¡Se marquino como loco, eh! Juegos de la infancia ¡Esta boca tiene mentira! ¡Juego, juego! ¡Juego! ¡Una col! ¡De que quiero! ¡Que quiero! ¡Que quiero! ¡Eso! ¡No! ¡Otra cosa! ¡Es el mango! ¡No! ¡Tampoco! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sepe! ¡Aquella torita la mata! ¡Ustedes nunca van a adivinar! ¡Pues marito entonces! ¡Dime entonces! ¿Qué es? ¡A su pelotito la vas a cuestionarme aír en la boca! ¡Láre! ¡Está tejera tramposo! ¡Ya se mataba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Usted ya estaba jugué! ¿Y por qué te vas a hacer tan serio? ¡No sabe! ¡Tu troncoso! Juegos de la infancia ¡Láre! 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 ¡Ya lo me ganmedé! no verás que te voy a ganar no verás mira que yo la tengo mira no mira que te voy a ganar no verás Juegos de la infancia ve o ve una cosa ¿de qué color? ve o ve eso es facilísimo esta hoja fallaste la hoja está debajo de mí no y eso no es arriba eso es al lado ¿tú cómo es que me estás haciendo trampa? yo no te estoy haciendo trampa no adivina ¿tú cómo que la escuché o ese ritmo que dice adivina? ¿qué fue Anipa? adivina que estás pidiendo no si no esa hoja ni esa es ahorita la hoja que está aquí tampoco tan poquísimo ríndete que esto no va a adivinar sí me rindo yo voy a caer un bruto mira con los ojos y escucha con los dientes mira esa cosita que yo tenía la boicilla eso es trampa trampa sí 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 me llamo a mi voz eso no es trampa no envidia sea envidia sea enemiguita para siempre no me hablen ni me cuenten Juegos de la infancia ¡Ellala amiguita! vamos a jugar de pañuelita con ese pañuelo ¿todo bien llamalo muchacho? ¡Todo bien! ¿qué vamos a jugar? ¡Oye pañuelita vamos a jugar! ¡Dale para acá de una vez! ¡Y agarro el pañuelo! ¡Otava dale! ¡Manchillo no vamos tú y yo! ¡Otava bien vamos! ¡Vamos a uno! ¡Dale Mikequillo! ¡Ellala amiguita! ¡Manchillo no parajito allá! ¡Manchillo no parado! ¡Ellala Mikequillo no me hiciste trampa! ¡Ya me lo hiciste trampa! ¿Tú dónde dejaste trampa? ¡Todo amiguita! ¡No te apures Mikequillo si te trampa! ¡Juego! ¡Juego el peinerón! ¡No me lo damos! ¡Cállame la tecilia! ¡Para cogele pañuelito! Amiguita si me deja coge el pañuelito te voy a dar un beso ¡Ambra también cogele! ¡Y ya la amiguita! ¡Viste lo engañé! ¡Eso es palombo que no engañado! ¡Para si está nejo va a esto para seguir jugando! ¡Ambra también! ¡Yo ni gana ya tengo de jugar! ¡Vamos el peinerón! ¡Vámonos Mikequillo que pidieron! ¡Juego! ¡Juego el peinerón! ¡La desilusión más grande que tuvimos con dos niños! ¡Amiguita! ¡Dale vuelta rápido! ¡Ey ya! ¡Le quiero divertir! ¡Marquillo! ¡Dígame con la meñita! ¡Marquillo váyame a la posenta allá arriba de yo trabajar y búsqueme la escoba que va a llover jugando ¡Ah! ¡Está bien! ¡Yo voy ahora! ¡Ey ya! ¡Mira ya que chica! ¡Pero espérate! ¡Yo tengo que hacer chica a ver si mi abuelo no sabe! ¡No está ahí! ¡A verás! ¡A verás! ¡Me la voy a comer solito! ¡Yale! ¡Yale! ¡Y mi gallecito! ¡Yale! ¡Yale! ¡Abunda la caca! ¡Las niñas cuando ven una persona en motocross! ¡Apára, mamilito! ¡Ya me lo tirás! ¡Yale! ¡Yale! ¡Una super motocross! ¡Yale! ¡Qué bacana! ¡Mira me saludó! ¡Fue a mí que me saludó! ¡Mira cómo me está mirando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mira acá está velocidad! ¡Eso ya lo sé a seis! ¡Vamos a seguirle para allí! ¡Y guayote a ti mi amiguito! ¡Y este motocross! ¡Ya! ¡Y guayote a ti mi amiguito! ¡Con motocross me saludo! ¡Amiguito, dale rápido! ¡Que no aguanta la emoción! Travesuras de la infancia ¡Amiguito, checha! ¡Veis si viene gente! ¡Vamos, vamos con la gente! ¡Apárate, amiguito! ¡Aquí es especial! ¡Ave que me va a tocar la puerta! ¡No voy a rígala! ¡Pierro, me va a lo que era! ¡Veis para la montaña! ¡Veis para la montaña! ¡Acáltate! ¡Veis para la montaña!